Buenas noches No sé qué quieres de mí, te empecé y por algo pasar, el comienzo me pasa Y si no vas a estar, buscaré un lugar para estar Y si no vas a estar, buscaré un lugar para estar Recuerda que hoy no podrías dar, te dije que para vos, el comienzo me pasa Recuerda que hoy no podrías dar, te dije que para vos, el comienzo me pasa Y si no vas a estar, buscaré un lugar para estar Y si no vas a estar, buscaré un lugar para estar Y si no vas a estar, buscaré un lugar para estar No podrías dar, te dije que para vos, el comienzo me pasa Ya que para vos, el comienzo me pasa ¡Vamos! ¡Vamos!